Baby Bus La peligrosa tapa de alcantarilla Tres niñitos Saltando y jugando Hola, hola ¿En dónde estás? Estoy, estoy Conejita, conejita ¿Dónde estás? Ay Me duele Hola, soy Sherif Labrador Sherif Labrador Conejita está desaparecida No podemos encontrarlo en ninguna parte Por favor, venga a ayudarnos No se preocupen, niños Estaremos allí enseguida Sherif Labrador Estábamos jugando con conejita aquí Y de repente desapareció Tengo mucho miedo No se preocupen Encontraremos a conejita Sí No existe un caso que no pueda resolver Las huellas solo están en las tapas de alcantarilla Oigan, niños ¿Qué juego estaban jugando hace un momento? Estábamos jugando a saltar sobre las tapas de la alcantarilla ¡Es muy divertido! ¡Paren! Saltar sobre las tapas de alcantarilla puede ser muy peligroso ¡Cuidado! ¡Doby! ¡Apesta! ¡Mira esto! ¡Es el moño de conejita! ¡No se acerquen a la alcantarilla! ¡Bajaré a ayudar al oficial Dobby a encontrar a la conejita! ¡Apesta aquí abajo! ¡Este camino está bloqueado! ¡Conejita habría ido por este camino! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡El túnel se divide aquí! ¿Qué camino debemos seguir? ¡Déjame escuchar! ¡El! ¡Aléjase de mí! ¡Conejita! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Selificador! ¡No te preocupes, conejita! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Oh, no! ¡Las aguas residuales vienen por aquí! ¡Corran! ¡Vienen muy rápido! ¡Doby, usa esas tablas! ¡Salta ahora! ¡Niños! ¡Recuerden! ¡Nunca vuelvan a saltar sobre las tapas de alcantarilla! ¡Puede ser muy peligroso! ¡Eres muy aterradora! ¡Ya pasó! ¡No lo podemos hacer! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no pisen tapas de alcantarilla en la calle y manténganse alejados de ellas cuando caminen. Podrían caer y lastimarse si pisan una tapa de alcantarilla rota o desgastada. Además, las tuberías de alcantarillado, los gases nocivos, las aguas residuales, las cucarachas y los ratones debajo de la alcantarilla hacen que sea difícil volver a salir. ¡Niño falso! ¡Se ve delicioso! ¡Niño! ¡Mira por dónde vas! ¿Policía? ¡Ellos no saben! ¡Ellos no saben! ¡Oh, no! ¡Pequeño zorro! ¡Hijo mío! ¡Mami te ha estado buscando! ¿Por qué estás aquí solo? ¡Gracias, oficial! ¡Adiós! Están actuando raro. ¿No es extraño? Puede estar pasando algo. ¡Sigámoslos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estás haciendo bien! ¡Se han ido! ¡Oh, no! ¿A dónde fueron? ¡Vamos por allí! ¡Oye! ¡Casi nos atrapó la policía! ¡Deja de quejarte! ¡Necesitamos encontrar un niño para secuestrar hoy! ¡Los donos, por favor! ¡Lo siento! ¡Ya se han agotado! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero una dona! ¡Es mi oportunidad! ¡Mira y aprende! ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Oh! 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 ¡Dónde está mi dona! ¡Lo conseguí! ¡Es hora de moverse! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Quiero una dona! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Cariño! ¡Dale una conejita! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, zorrito! ¡Eres muy dulce! ¡Mi gorra! ¡Tienes orejas muy grandes! ¡Y llevas unos zapatos enormes! ¡Oh, no! ¡Ella sospecha de nosotros! ¡Cariño! ¿Qué tal si tú y Conejita van a jugar con este auto? ¡Conejita! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¿Dónde está el botón? ¡Ah! ¡Allí está! ¡Cuidado! ¡No vayan muy lejos! ¡Oh, señora Coneja! ¡Tu vestido es realmente hermoso! ¡Gracias! ¡Tus zapatos son hermosos también! ¡Vayamos de compras más tarde! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Conejita! ¡Zorrito! ¡Zorrhito! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡Hasta luego! ¡Conejita! ¿Dónde estás? Señora Conejo, ¿qué está pasando? ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija ha desaparecido! ¡Ayúdame a encontrarla! ¿Dónde la viste por última vez? ¡Enfrenta de la tienda de donas! Ella fue con Zorrito a jugar con un auto de juguete y yo estaba charlando con la señora Zorro. ¿Dónde está la señora Zorro? ¡La señora Zorro también está desaparecida! ¿Podrían ser la mamá y el hijo Zorro que encontramos hace rato? ¡Oh no! Creo que secuestraron a Conejita. ¡Las marcas de la llanta del auto de juguete! ¡Vámonos! Zorrito, ¿dónde estamos ahora? ¡Ya quiero regresar! ¡Nadie está aquí! ¡No puedes regresar! ¿Zorrito? ¡No soy Zorrito! ¡Soy el señor Zorro! ¡Te disfrazaste de niño! ¡Detente! ¡Auch! ¡Auch! ¿Adivina qué? ¡Yo estaba disfrazado también! ¡Deténganse! ¡Déjenla en paz! ¡Oh no! ¡Es la policía! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Ya estás a salvo! ¡Carillo! ¡Carillo! ¡Deténganse allí mismo! ¡Hey! ¡Apúrate! ¡Cuidado! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Hey! ¡Hey! ¡No pueden escapar! ¡Lánzalos al agua! ¡Y a la derecha! ¡Oh! ¡Ah! ¡Será mejor que se detengan! ¡Nos van a atrapar! ¡Yo conduciré! ¡Escúchame! ¡Yo lo haré! ¡No, por allí! ¡Oh, no! ¡Mírenme! ¡Ayuda! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, deben tener cuidado con los extraños. Incluso si es un niño. Siempre deben tener cuidado. Nunca tomen nada que les den. Y nunca vayan con ellos. Porque podrían estar con otros secuestradores. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Ah! ¡No juegues en sitios de construcción! ¡Detente ahí mismo! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Nunca me atraparán! ¡Tengo! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Nunca volveré a robar! ¡Tú irás de la comisaría conmigo! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Papillón! ¡Siempre encuentra la manera! ¡Guau! ¡Hay muchos vehículos de construcción aquí! ¡Entremos! ¡Oh, no! ¡Los pequeños gansos entraron en la obra! ¡Ahí es peligroso! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Esta es una esclavadora! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una esclavadora! ¡Guau! ¡Es un cargador! ¡Es mi favorito! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Los sitios de construcción son muy peligrosos! ¡Nunca deben jugar aquí! ¿Ok? ¡Ok! ¡Todos! ¡Hagan fila y numérense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Falta cinco! ¡Necesitamos encontrarlo ahora mismo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está sucio! ¡Oh no! ¡Eso duele! ¡Qué está pasando! ¡Ayuda! ¡Pequeño ganso! ¡Guau! ¡Pequeño ganso! ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Es muy peligroso aquí y será difícil encontrarlo! ¡Necesitamos utilizar equipo de búsqueda! ¡Entendido! ¡El increíble robot de búsqueda Pequeño Guantón! ¡Él nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando! ¡Pequeño Guantón! ¡Ayudándose a encontrar a Pequeño Ganso! ¡Ton, tón, tón! ¡Ton, tón, tón! ¡Pequeño Ganso! ¡Pequeño Ganso! ¡Ton, tón, tón! ¡Ton, tón, 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 tón! ¡Tiene a Pequeño Ganso con él! ¡Lo siento! ¡Todavía no es perfecto! ¡Tan-tan! ¡Debes ser pequeño canso! Soy un pequeño pato ¡Esperen! ¿Palomitas? ¿Dónde encontraste esto? ¡Pequeño wantan! ¡Muéstranos el camino! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Oh! ¡Estoy tan mareado! ¡Está muy alto! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Por allí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Está en peligro! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Sheriff Labrador! ¡Estamos bien! ¡Gracias, pequeño Wondon! ¡Eso fue tan atarrador! ¡Nunca volveré a jugar en sitios de construcción! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Los sitios de construcción son muy peligrosos! ¡Están llenos de acero y cemento! ¡Los vehículos de construcción normalmente se mueven por allí! ¡Podrían golpearse e incluso lastimarse! ¡Las grúas levantan materiales en el aire! ¡Podrían caerse y lastimar a las personas! ¡También hay agujeros grandes y profundos! ¡Si se acercan a uno, podrían caerse! ¡Niños, por favor recuerden esto! ¡Y nunca jueguen en sitios de construcción! ¡El hombre de la super capa! ¡Mantengo el bosque seguro! ¡Por el bien de la justicia! ¡Soy el hombre de la super capa! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Atención a todos los ciudadanos! ¡Hay un ladrón rondando! ¡Caba túneles y roba cosas! ¡Si encuentran alguna pista sobre el sospechoso! ¡Por favor, pónganse en contacto con nosotros! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Mantendré al criminal muy lejos con mi ataque de capa! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie está aquí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡El ladrón de la chale! ¡Aquí va mi ataque de capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¿Lo ves? ¡Incluso el ladrón me tiene miedo! ¡Detente allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Detente! ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡El ladrón que acaba túneles! ¡Está aquí! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hermano fue a perseguir al ladrón! ¿Qué? ¡Podría estar en peligro! ¡Vamos a buscarlo ahora! ¡Date prisa! ¡Date aquí mismo! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Au! ¡Déjame ir, por favor! ¡Te daré todo mi oro! ¡Aquí! ¡Llévatelo todo! ¡El Hombre Super Kappa ha derrotado al ladrón que acaba túneles! ¡Oh, Cielos! ¡Es solo un niño! ¡Soy el Hombre Super Kappa! ¡Ataque de Kappa! ¡Ataque de Kappa! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme, ¿eh? ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Sheriff Labrador! ¡Está bien! ¡Estás a salvo ahora! ¡Detente! ¡Detente allí! ¡Detente! ¡Hey! ¡Detente allí! ¡Es un callejón sin salida! ¡No tienes a dónde ir! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Acapar, acampar! ¡Nunca me atraparás! ¡Ya! ¡Oh! ¡Au! ¡Qué! ¡Au! 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 ¡Detente! ¡Acabar! 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 ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Toma eso! ¡Oh, rayos! ¡Es muy astuto! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Pomba apestosa de Dobby! ¿Creen que pueden atraparme? ¡De ninguna manera! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! 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 ¡Apesta! ¡Ajá! ¡Nadie puede huir de mí! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, si se encuentran con criminales No entren en pánico Y no intenten ser un héroe Nunca traten de luchar con ellos Y aléjense de ellos Y pidan ayuda a sus padres O a un oficial de policía ¡Por favor! ¡Recuérdenlo! ¡Uf! ¡Desastres que caen! O a un oficial de los検� ¡Ay! ¡Los! ¡Ah! ¡Ajustado! ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien está tirando cosas desde arriba! ¿Qué? ¿Tirando cosas? No se preocupe. Estaremos allí enseguida. ¡Ah! ¡Hay basura por todas partes! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Señora Erizo! ¡Sheriff Labrador! ¡Últimamente alguien ha estado arrojando cosas desde arriba! ¡Por favor, averigüe quién lo hizo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Detente! Así que estabas regando las plantas. Señor Elefante, es muy peligroso poner macetas en el borde del balcón. Podrían caerse. ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡La sacaré ahora mismo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Detente de inmediato! ¡Lo siento! ¡Solo estabas jugando con un yo-yo! ¿Dónde está el sospechoso? ¡Es mejor que huyas, porque si te atrapo! ¡Qué asqueroso! ¡Esto es tan divertido! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡No hay nadie aquí! ¡Mira esto! ¡Son huellas! ¡Esto es extraño! ¡Las huellas se detuvieron aquí mismo! ¿Dónde se esconde el sospechoso? ¡De ningún modo, policía! ¡Nunca me atraparás! ¡Allí estás! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡Defente allí mismo! ¡Así que fuiste tú! ¡Yo también ayudaré! ¡Te tenemos! ¡No es tan fácil atraparte! ¡Esto es todo por hoy, chicos! ¡Es muy astuto! ¡No te preocupes! ¡No puede huir! ¿Por qué está tan resbaladizo? ¡Es jabón de manos! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Lo siento mucho! ¡Nunca volveré a tirar cosas! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tirar cosas desde arriba es muy peligroso Porque incluso una pequeña roca Puede lastimar seriamente a alguien Cuando cae de un lugar alto Recuerden, nunca tiren cosas desde un lugar alto ¡Woof! ¡La cocina peligrosa! ¡Huele tan bien! ¡Dos tazones de nuestros fideos exclusivos! ¡Guau! ¡Se ve tan delicioso! ¡Señor Panda! ¡Sus fideos son increíbles! ¡Eso es debido a nuestra mezcla secreta de condimentos! ¿Mezcla secreta de condimentos? ¡Sí! ¡Es la receta del papá del papá de nuestro papá! ¡Exactamente! ¡Otro tazón, por favor! Si tuviese la mezcla secreta de condimentos ¡También podría ser fideos deliciosos! ¡Increíble! ¡Otro tazón, por favor, señor Panda! ¡Mi mezcla secreta de condimentos! ¡Mi mezcla de condimentos! ¿Qué sucede? ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Señor Panda! ¿Qué le pasa? ¡Sharif Labrador! ¡Mi mezcla secreta de condimentos se ha ido! ¡No! ¿Qué? ¡Es una herencia de mi familia! ¡Y ahora se ha ido! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Si fue robada! ¡Debe haber pistas por aquí! ¡Dobby! ¡Vamos a dividirlos y buscar alrededor! ¡Allí está el ladrón! ¡Es solo harina! ¿Huellas? Parece que el ladrón entró por la ventana ¿Cómo es posible? ¡Voy a atrapar al ladrón! ¡Espera! El ladrón todavía podría estar aquí ¿Qué? Miren, no hay huellas saliendo de aquí Así que el ladrón todavía debe estar aquí ¡No puedes escapar! ¡Detengo! ¡Auch! ¡Detente ahí mismo! ¡Señor Bono! ¡Fuiste tú! ¡No, no fui yo! ¡Yo, lo siento! Solo quería ver cómo se hacen los videos ¡No robe tu mezcla de condimentos! ¡Puedes revisarme si quieres! Si no fue el señor Mono Entonces, ¿quién fue? Creo que hueló la mezcla de condimentos ¡Síganme! ¡El olor viene de allá arriba! ¡Hay otra cocina arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomate! ¡Zanahoria! ¡Champiñones! ¡Pepino! ¡Soy el mejor chef del mundo! ¡Wow, señor chef! ¡El condimento secreto! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Oh, mis ojos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es mi hija! ¡Dense prisa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Mis ojos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡I also! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo! ¡Ew! ¡Ew! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, nunca jueguen en la cocina Hay cuchillos, herramientas afiladas, agua hirviendo y aparatos eléctricos y pueden lastimarse Además, los padres necesitan vigilar a sus hijos cuando están en la cocina también ¡Nunca juegues con orugas! ¿Una oruga? ¡Se ve graciosa! ¡Auch! ¡Una oruga! ¿Qué? ¿Será que todos tienen miedo de las orugas? ¡Auch! ¡Auch! ¡Selif Labrador! ¡Hay un montón de orugas ahí dentro! ¡Es muy aterrador! ¡Una oruga! ¡Vamos! ¡Por allí! Pequeña, pequeña, pequeña tortuga ¿Estás bien? ¡Me pica mucho! ¡Parece que hay algo abajo de mi caparazón! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Otra oruga! ¡Otra oruga! ¡Mi cuello! ¡Mi nariz! ¡Oh, no! ¡Las orugas son meninosas! ¡Hachu! Ya he terminado su tratamiento. Pronto se sentirán mejor. Las orugas generalmente viven en el bosque. No saldrían de allí por sí mismas, a menos que alguien las mueva a propósito. ¡Oh, ya recuerdo! Cuando estaba haciendo tai chi esta mañana, vi a Pequeño Lobo atrapando orugas en el bosque. Pequeño Lobo debe estar asustando a la gente con orugas. ¡Tenemos que detenerlo ahora mismo! ¡Es tan divertido asustar a la gente con orugas! ¡Vamos, mi ejército de orugas! ¿Por qué me pica tanto el brazo? ¡Está empeorando! ¡Oh, no! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Orugas! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Aléjense de mí! ¡Ayuda! ¡Es Pequeño Lobo! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Alejense de mí! ¡Demasiadas orugas! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Salgamos de aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Súper Tornado! ¡Oh! ¡Pobre niño! ¡Nunca más volveré a atrapar orugas! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, algunas orugas e insectos son venenosos. Si te muerden, podría ponerse rojo, hincharse, darte picazón o incluso peor. Recuerden nunca jugar con ellos ni tocarlos. Además, si un insecto cae sobre ustedes, no lo agarren con la mano. Retírenlo cuidadosamente con una herramienta. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Llamada telefónica de un extraño! Cariño, me voy al mercado. No abras la puerta a nadie y no contestes el teléfono si no conoces el número. ¡Ajá! ¡Adiós! ¿Quién está llamando? ¡No conozco este número! ¡No debería contestar! ¡Oh! ¿Qué pasa si es una emergencia? ¡Hola! ¡Habla Ovejita! ¡Oh! ¡Es una niña! ¡Hola, Ovejita! ¿Están tus padres en casa? ¡No! ¡Mis padres salieron! ¡No están en casa! ¡Genial! ¿Quién habla? ¡Soy Tío Oso, amigo de tus padres! ¿No te acuerdas de mí? ¿Ah? ¿Tío Oso? ¡Sí! ¡Compré un pastel para ti! ¡Guau! ¡Pastel! ¿Puedes esperar afuera? ¡Estaré allí pronto! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Tío Oso! ¡Ahí estás! ¡Ven conmigo! ¿Oh? ¿Cariño? ¿Dónde estás? ¡Cariño! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija ovejita ha desaparecido! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija estaba jugando con plastilina allí mismo! ¡Pero ya no estaba cuando regresé! ¡No se preocupe! ¡Nos encargaremos! ¡Las ventanas están cerradas desde adentro! ¡Ay! ¡Y la habitación también luce normal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay plastilina en el teléfono! ¡Parece que ovejita habló por teléfono! ¡Papillón! ¡Averigua de quién es este número! ¡Entendido! ¡Hey! ¡Oh no! ¡Es una llamada engañosa! ¡Tal vez engañaron a ovejita con la llamada telefónica! ¿Cuál es la ubicación de este número? ¡Aquí! ¡En el departamento arcoiris! ¡Vámonos! ¿En dónde se esconde el malhechor? ¡Auch! ¡Hola! ¡Su pizza llegará pronto! ¿Delivery de pizza? ¡Tengo una idea! ¡Tengo mucha hambre! ¿Qué pasa? ¡Felicitaciones! ¡Has ganado un cupón para una pizza gratis! ¡Una pizza gratis! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Si no lo quieres, esta deliciosa pizza irá a la siguiente persona afortunada! ¡La tomaré! ¡Apartamento arcoiris, habitación 602! ¡Apresúrese, por favor! ¡Papillón! ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Pizza súper pegajosa! ¡Se quedará pegado de inmediato! ¡Wow! ¡Justo aquí! ¡Delivery de pizza! ¡Está aquí! ¡Wow! ¡Mi pizza! ¡Ya voy! ¡Es mi pizza! ¡Es mía! ¡No lo toques! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Oh! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Oh! ¡ shrimp! ¡Déténganse! ¡Oh! ¡Hey! ¡Phew! ¡Oh! ¡La policía! ¡Tengo que correr! ¡Dénganse! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Detente! ¿Qué es eso? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Hey! ¡Muévante! ¡Dobby! ¡Detente! ¡Ja, ja, ja! ¡No me podrás atrasar! ¡Hey! ¡No puedes saltar, eh! ¡Entonces adiós! ¡Detente ahí! ¡Dobby, papillón! ¡Utilicemos la supercaptura! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hey! ¡Supercaptura! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dobby volando! ¡Ve! ¡Hey! ¡No has comido tu pizza todavía! ¡Ja, ja! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ovejita, ya estás a salvo! ¡Atrapamos al malhechor! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca volveré a contestar llamadas extraños! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si reciben una llamada telefónica de un extraño, no contesten, solo díganle a sus padres. Si por alguna razón contestan la llamada de un extraño, nunca digan que están solos y no digan nada sobre ustedes. De lo contrario, los malhechores podrían engañarlos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf!